Esta semana comenzamos con una nueva sección de encuestas en la web Mijilocatv. Una pregunta sencilla para analizar el funcionamiento del sistema durante un par de días. ¿Te parece útil la existencia de Mijilocatv? De un total de 96 votantes, 74 consideran este servicio muy útil, 15 piensan que es bastante útil, 4 poco útil y 3 nada útil. Vistos los resultados y el buen funcionamiento del sistema, que solo permite un voto por ordenador, vamos con asuntos de mayor calado social. La pregunta de los próximos 7 días es ¿Cuál es el problema de la zona que más te preocupa? Contesta, tu opinión ahora vale más que nunca. Y participa también en otra nueva sección de Mijilocatv. Si quieres conocer, protestar, sugerir sobre algún tema de carácter municipal al Incalamocha, escribe tu pregunta, es completamente anónimo y los responsables municipales te responderán a través de Televisión de Calamocha y en la página web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!